Lejos de lo que se dijo en un diario de circulación nacional de que ya solamente habían cuatro donantes en el presupuesto general de la república para el año 2020, para información del pueblo de Nicaragua, eso es absolutamente falso. El diputado está hablando de donaciones bilaterales. Estamos hablando de que el pueblo de Nicaragua recibe donaciones de la comunidad internacional de 24 donantes internacionales y tengo la lista, tengo listas por ejemplo de España, Estados Unidos, increíblemente, aunque a muchos les duela todavía, Estados Unidos está dentro de la lista de donantes en el presupuesto general de la república, Taiwán, Kuwait, Cooperación Española, Agencia Suiza para el Desarrollo, la Agencia Coreana para el Desarrollo, el BID, el BESIE, el Banco Mundial, Catholic Relief Service, el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Fondo Mundial de Rehabilitación, la Organización Panamericana de la Salud, el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Asociación de la Cooperación Sur, la Segovia, Save the Children, entre muchos otros. Igual cosa, tenemos una lista de 11 organismos internacionales que continúan respaldando de manera decidida e incondicional al pueblo de Nicaragua en su combate a la pobreza y a la pobreza extrema.